Vamos a ver en este vídeo cómo crear una consulta KPI a partir de un proceso ya creado. Supongamos un breve proceso relacionado con almacén y logística. En este caso, cuando un cliente realiza un pedido, el workflow hace llegar una tarea al almacén para que el pedido sea preparado. Una vez está lista, será la unidad de logística la encargada de enviar el pedido. Con ello termina el proceso. Podemos observar tres puntos de control, ya que queremos monitorizar en cuál de los tres posibles estados se encuentra cada uno de los procesos de esta clase. Pedido pendiente de preparación, pedido preparado para el envío o pedido enviado. Para crear el KPI iremos a estructura consultas públicas y crearemos una. Le damos un nombre. La clasificamos en un capítulo. Para este caso, elegimos el dashboard puntos de control. Seleccionamos la clase de proceso de la que obtendremos la información. Y finalmente, el tipo de gráfico a mostrar. Una vez creado, podemos acceder a su URL para verlo. Es interesante mencionar que es un gráfico dinámico. Es decir, si iniciamos una nueva instancia del proceso, el gráfico se actualizará. Otra característica importante es la capacidad de mostrarnos información actual de los procesos, si clicamos en cada uno de los grupos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!